Bienvenida al Vino que la Empodera Podcast. Hola, soy Verónica y estaré cada semana compartiéndote info, secretos y tips sobre el mundo de los vinos para que potencias el disfrute en tus degustaciones y brilles en cada reunión. Hoy te voy a hablar de un tema que a menudo se pasa por alto. ¿Por qué no deberías tomar un espumante brut con postres? Empecemos. El maridaje de vinos con comida es un arte muy delicado y encontrar la combinación perfecta puede elevar la experiencia gastronómica a nuevas alturas o desvalorizarla absolutamente. Sin embargo, cuando se trata de postres, la elección del vino ideal puede ser un desafío, especialmente cuando se piensa en espumantes. Antes de iniciar vamos a recordar qué cosa es un espumante. El espumante es un vino con gas carbónico, con burbujas, que se obtiene a través de una segunda fermentación del vino y su característica distintiva es su efervescencia. En general vas a encontrar la versión brut que es la que tendrías que evitar en el momento del postre. Te voy a contar más adelante cuál es la opción ideal. Ahora, entremos en el mundo de los postres. Los postres en su mayoría son dulces con una amplia gama de sabores, más intensos o menos intensos. Pueden tener frutas frescas, frutas secas, salsas de frutas, pueden ser muy cremosas y hasta chocolatosas. A estos sabores intensos y dulces, si el postre tiene frutas frescas, se le adiciona una tendencia bastante más ácida. Si tiene frutas secas, entonces lo tenemos que considerar porque puede dar sabores amargos y en general pueden presentar un desafío al intentar maridarlos. Muy bien, entonces, ¿por qué el espumante no es la mejor opción para que acompañes los postres? Si bien la acidez refrescante de un espumante puede equilibrar la grasitud de las cremas dulces de algunos postres, puede exagerar al mismo tiempo la acidez de algunos ingredientes del postre como las frutas o las salsas. Las burbujas pueden limpiarte el paladar entre bocados de un postre muy untuoso por su poder desengrasante, pero acá se suma también el efecto del alcohol del espumante, intensificando aún más este factor. Y esto te podría generar una sensación indeseada en la boca y hasta darte un sabor de amargo o demasiada sequedad. En general, los espumantes tienen un alcohol considerable, al menos 11.5 o 12 por ciento de alcohol. Entonces, yo te digo, si tenés que sumar alcohol al momento del postre, elegí otros vinos sin burbujas, ¿sí? Como puede ser un vino pasito, un vino de cosecha tardía, un vino ice wine, etcétera. Por otro lado, el dulzor del postre puede hacer que el espumante se perciba como menos dulce de lo que realmente es, lo que puede desequilibrar aún más la experiencia en boca. Además, si elegís un espumante muy complejo o un champán, por ejemplo, la intensidad de este puede chocar con la simplicidad de ciertos postres y no se van a completar entre sí. Recordá que el maridaje perfecto es aquel que realza la experiencia del vino y de la comida. Muy bien, calma, calma, que no todo está perdido. Te voy a dar la solución a este problema. La solución es que elijas un espumante dulce. Para mí, la mejor opción de todos, si tengo que elegir entre vinos que tengan una pequeña burbujita, es un vino efervescente, no es un espumante, es un moscato dusty. Porque sus burbujas muy elegantes, la aromaticidad, cuerpo ligero, bajo alcohol y su dulzura lo hacen perfecto para acompañar muchísimos tipos de postres. Si te interesa, en otro episodio te puedo contar cómo está hecho. En conclusión, aunque el espumante puede parecer una opción tentadora para acompañar los postres y de hecho es la más difundida, sus características y las de los postres en general pueden interferir entre sí resultando una experiencia de maridaje menos satisfactoria. En su lugar, como te contaba antes, es preferible optar por vinos más dulces, con burbujas o sin burbujas, como el moscato dusty o los vinos especiales, que complementen y realcen los sabores del postre, creando una sensación armoniosa en boca. Espero que esta breve explicación te haya sido útil y como siempre te digo, experimentalo vos misma, porque esa es la mejor forma de aprender. Te invito a que en la próxima reunión, a la hora del postre, propongas un vino espumante brut o un prosecco y un vino moscato dusty o cualquier vino especial dulce, tipo el pasito. Haz esta prueba con tus amigos y después contame qué veredicto dieron y qué les pareció mejor. Y ya despidiéndome, quiero invitarte a que no te pierdas el próximo episodio, donde te voy a hablar sobre vinos de postre, qué son y los tips de mareaje. Por último, quiero pedirte que si hay un tema del que querés que hablemos o una pregunta, por simple que ésta sea, no dudes en escribirme a mi Instagram, enologapersonal o a enologapersonal.gmail.com. No te preocupes que en las notas del episodio te dejo los enlaces para que vayas con un clic directo. Recordá que si resolvemos esa duda que hoy tenés, podemos ayudar juntas a otras personas con la misma inquietud. Ahora sí me despido, te espero en el próximo episodio. Acordate, llena esa copa y empoderate. Cheers!